¡Vale a las formas! ¡Y todos con las formas, compañeros! ¡Eso! ¡Sí! ¡Y todos con las formas! ¡Sí! ¡Sí! Y vamos a emitar a todos los familiares que el día de hoy están presentes a bailar con la humedad piedra porque esto no es todos los días en los 60 años en los 60 años ¡Boom! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Nos 3 no! ¡No! ¡No! Ahora he estado con las palmas, ¿qué pasa? ¿Eso? Y se suene, hoy en los 60 años, de la señora Angélica, de la señora Chamorro, Ay, 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 Sí. ¡Ay, Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, 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 Sí! ¡Ay, Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, Ay, Sí! ¡Ay, Ay, Ay, Sí! ¡Seguimos! ¡A ver todo con las palmas! ¡Eri! ¡A ver todo con las palmas! ¡A ver todo con los palmas! ¡Eri! ¡A los amigos, familiares! ¡Los vemos! ¡Abran las palmas! ¡Abran las palmas! ¡Abran las palmas! ¡Abran las palmas por favor! ¡Abran las palmas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estrada Chagorro Bueno, siguiendo la ceremonia el día de hoy Señora Argenica, por favor Vamos a hacer el ringy Vamos a invitar a la tarjeta del público a ponerse de pie Ya Bueno Vamos a brindar el día de hoy por el monomástico de los 60 años de la señora Argenica Estrada Todos hacemos la copa Brindemos que no solo cumpla 60 años sino muchos años más de vida y estemos todos juntos como ahora estamos y siempre brindando por este gran monomástico de la señora Argenica Brindemos todos por este gran monomástico de los 60 años ¡Salud! 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 Y ahora sí ¡Ahora vamos a ver! ¿Tres estamos en santo? ¡Jigip! 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 A todos los amigos, familiares, amistades a tomarse las fotos para el recuerdo ¡Jigip! 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 Y hoy... ¡Jigip! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡A ver, la fuerza de cobras! Ahí están todos los familiares. Su caja de chela. ¡Ale, ale! ¡Eso! 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 ¡Una bolsita más bonita! ¡Eso! 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 ¡Eso!